Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños José Enrique, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños José Enrique, cumpleaños José Enrique, cumpleaños José Enrique, cumpleaños José Mucho feliz y mucha felicidad. Se veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y más!! Mirá la carita de Marisa gebená ! ¡Ay, mi mom! ¿Quién quiereoret? Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, ¡Cumpleaños, José Felipe! ¡Cumpleaños, Felipe!